La tiro al córner, la tiro al córner, si no saben no me metan, se viene la tarjeta, que color, amarilla, la gente está que se lo como al ver la amarilla La tiro al córner, si no saben no me metan, se viene la tarjeta, que color, amarilla, la gente está que se lo como al ver la amarilla